Ese es mi tema Bueno, que venga Jorge entonces ¿Vas aca? ¿Vas aca no? ¿Vas a estar Jorge? Esta cancion Muchachos, después vamos a bailar aca ¿no? Claro Mira, esta cancion yo lo hice Vamos a poner música metal Me cago, me cago Oeste ya fue, no sea malo ¿no? ¡No! ¡No! ¡Ese se va! 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 Fíjalo en el panico, no más que el pan del único No, 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 no No, 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 no No, oeste Que horror porque... ¿Dónde se conecta? No, no No, no Deportes 한� ¡No! ¡Fuera que está parchado! ¡Mire para acá! ¡Puf, puf, puf! ¡No cueste! ¡Uno, otro rondo! A ver... Eh, escúchame por favor un rato. Escuchamos. A ver... Mira, esta canción yo la hice por todos ustedes, porque es una canción del amigo. ¡Bien! Yo lo hice hace una semana recién, espero que les guste. Bueno, no, vamos a hacer una semana más o menos. Lo bueno es la intención. Lo bueno es la intención. Lo bueno es la intención. No se ando, bueno. Uy, llancuya, llancuya. Primicia, el instante. ¿Eh? Primicia, el instante. Ya. Bueno, a ver... Eh, Oscar. Despacito nada más, ¿ya? Una silencio. Ya verás, normal, normal. Amigos volveremos a verte una vez más. Hoy todos mis amigos encontraremos la felicidad. Hoy todos mis amigos nos volveremos a verte una vez más. Hoy todos mis amigos le aman de una mañana. Hoy todos mis amigos. Hoy todos mis amigos, Cercaremos la felicidad. Hoy todo mis amigos, Cercaremos la felicidad, Everybody há信is que hyvin nos volveremos a verte una vez más. Hoy todos mis amigos, Cercaremos la felicidad. Hoy todos mis amigosub celebrities, Cercaremos la felicidad. Hoy todos mis amigos. Nosotros le han un buen de la muerte más. Gracias por es lo además qu Mire charla nos plan a ver selber sobre ella. Hoy todas mis amigos le tienen la felicidad. Hoy todos mis amigos, los tiempos desastroslos fiácosаний que hay sendidos diapos aquí. Chauval... Hoy todos mis amigos volveremos a tocar la guitarra una vez más Hoy todos mis amigos tomaríamos el vino de la paz Hoy todos mis amigos encontraremos nuestra libertad Hoy todos mis amigos volveremos a vivir como si fuese el último día Escucha tú, yo te voy a tocar la guitarra una vez más Hoy todos mis amigos volveremos a tocar la guitarra una vez más Más respeto por favor ¿Para qué es Joaquín Chalina? Ven y enumera mi historia Morena Ven y desentierra mis poemas Morena Ven y desempolva mis besos Eres mi pequeña Eres mi pequeña sonrisa Eres mi pequeña Eres mi pequeña Empeñamos Ves amén captive Ves amén Ves amén Ves amén ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Podremos! ¡Suscríbete!